Oh poderoso San Benito Abad, patrón contra el mal y defensor de la fe cristiana, te invoco en este momento con humildad y devoción. Tú, que en tu vida terrenal resististe las tentaciones del maligno y escogiste el camino de la virtud y la santidad, te ruego que intercedas por mí ante el Altísimo, en tu nombre, oh glorioso San Benito, busco refugio y protección contra todo mal, toda maldad y toda influencia negativa que pueda acechar mi vida y la de mis seres queridos. Con la autoridad que Dios te ha conferido, rompo todas las cadenas que puedan atarnos al pecado y a la adversidad, te imploro, San Benito, que hagas caer por tierra cualquier plan del enemigo, que deshagas los lazos que nos mantienen alejados de la gracia divina y que nos libres de toda opresión espiritual. Concede a mi corazón y al de aquellos a quienes nos amo, la fuerza para resistir las tentaciones de la envidia, la maldad y la desesperanza, que tu poderosa intercesión nos guíe por el sendero de la rectitud, la paz y la prosperidad. Que en ti encontremos la fortaleza para enfrentar las pruebas de la vida con fe inquebrantable y valentía. Protege nuestros hogares, nuestras familias y nuestros corazones de todo mal y concédenos la gracia de experimentar la verdadera libertad en Cristo, San Benito Abad, con la confianza en tu poderosa intercesión, te encomiendo mis súplicas y necesidades personales, mencionar aquí tus peticiones. Que tu benevolencia y tu bondad nos acompañen en cada paso que demos, y que podamos vivir en conformidad con la voluntad divina. En tu nombre, oh San Benito, renunciamos a toda influencia del mal y proclamamos nuestra confianza en la protección y la gracia de Dios. San Benito, te invoco para que mis enemigos caigan al suelo hoy mismo. Glorioso San Benito, en el nombre del Maestro Jesús, entro ahora en tu santa y poderosa presencia. Creo fervientemente que, con tu intercesión y tu poder, venceré a mis enemigos y derrotaré a mis adversarios. San Benito, sabes por todo lo que estoy pasando, y te invoco para que me ayudes en mis batallas. Con tu presencia, sea lo que sea que me esté molestando, ya sea envidia, maldiciones o maleficios, veré caer a cualquier enemigo. Glorioso San Benito, sé que, a partir de ahora, en nombre de Jesucristo, todo mal será derrotado. Todos los enemigos caerán por tierra. Te invoco ahora, poderoso San Benito. Con fe absoluta, y decreto que mis enemigos caerán por tierra. Si mis enemigos son enfermedades, en nombre de San Benito, toda enfermedad caerá por tierra. Si mis enemigos son personas malintencionadas, en nombre de San Benito, toda persona malintencionada caerá por tierra. Si mis enemigos son deudas, la falta de dinero y la escasez, en nombre del glorioso San Benito, todas las deudas, la falta de dinero y la escasez caerán por tierra. Si mis enemigos son las plagas lanzadas contra mí y mi familia, en nombre de San Benito, todas las plagas caerán por tierra. Si mis enemigos son hechizos y maldiciones, en nombre del poderoso San Benito, todos los hechizos y maldiciones caerán por tierra. Si mis enemigos son vicios, en nombre de San Benito, todos los vicios caerán por tierra. Si mis enemigos son la envidia, en nombre de San Benito, toda envidia caerá por tierra. Glorioso San Benito, si hay algún mal espiritual actuando en mi vida, en mi hogar, en mi familia, entonces ese mal, en nombre de Jesucristo, caerá por tierra. Ahora ese mal es reprendido y sale de mi vida. San Benito, a través de tu poder, en nombre de Jesús, pido que todo mal que pueda estar afectando mi vida o mi familia caiga por tierra. Oh glorioso San Benito, que siempre fuiste fiel al Señor y venciste las tentaciones del mal, intercede por mí ante Dios para que todo mal que me rodea caiga por tierra, que los enemigos sean alejados, las maldades desechas y la paz reine en mi vida. Te ruego, San Benito, que con tu intercesión puedas seguir los caminos del bien y la virtud, siempre confiando en el poder del Señor. Oh glorioso San Benito, gran defensor de la fe cristiana, vengo aquí en este momento para pedir tu ayuda e intercesión ante Dios para que todo mal que me rodea caiga por tierra. Tú que fuiste iluminado por el Espíritu Santo, supiste resistir las tentaciones del demonio y elegiste el camino del bien y la virtud. Enséñame también a seguir tus pasos y a confiar en el poder divino para vencer el mal. Que tu oración, oh San Benito, sea para mí un escudo protector contra todas las formas de maldad, envidia, celos, rencor y todas las demás tentaciones del mal. A través de tu intercesión, que puedas ser purificado de todas las impurezas y debilidades que puedan apartarme del camino del bien. Te pido, oh San Benito, que hagas caer por tierra todos los planes del enemigo y todos los males que puedan estar actuando en mi vida. Que se deshagan los lazos que me atan a la maldad y que yo pueda experimentar la verdadera libertad en Cristo. Oh Santísimo San Benito, gran patrón contra el mal, me refugio en tu protección divina contra todos los hechizos, magia negra, brujerías y maldiciones. Suplico tu intercesión divina para romper cualquier maldición, magia negra, brujería o hechizo que pueda estar presente en mi vida o en la vida de mi familia. Con el poder que Dios te ha concedido, anula y deshaz todos los poderes malignos que puedan perjudicarnos. Glorioso San Benito, entro ahora en tu presencia invocando tu Santísimo Nombre para pedir que desates cualquier atadura que pueda estar obstaculizando mi camino. En nombre de nuestro Señor y Salvador, San Benito, con la autoridad de tu nombre, rompo cualquier maldición o influencia negativa que haya sido lanzada contra mí o mis seres queridos. Rompo todas las obras de hechicería, magia negra o que hayan sido hechas para causar mi mal o el mal de mi familia. No permito que nada del enemigo prevalezca. Abro todas las puertas que puedan estar cerradas en mi vida financiera, profesional y sentimental. Pido que protejas a mi familia y amigos, construyendo una barrera protectora. Oh dignísimo San Benito, concédeme tu completa armadura o escudo de fe para que pueda enfrentar y derrotar todas las embestidas del maligno. San Benito, en nombre de Jesús, anulo todas las amarras, obstáculos e influencias negativas de maldiciones, hechizos, magia negra, poderes psíquicos, brujerías y maleficios que hayan sido impuestos sobre mí y mi familia por cualquier fuente de ocultismo o poderes psíquicos. Ordeno a todos los espíritus asociados a ellos que nos dejen para siempre y dejen de estar presentes en mi vida. Estén conmigo en todos los lugares donde debo estar. Líbrame de todo mal y condúceme a pastos verdes y aguas tranquilas. San Benito, te tengo como mi santo protector que cuida de mí y de mi familia. Concédenos la victoria, gracia, prosperidad y abundancia. Aleja de mí todo aquello que me impide ser feliz. Resuelve cualquier caos que haya en mi vida. En nombre de Jesucristo, renuncio a toda influencia del diablo y enemigo contra mi vida. Mi vida está en tus manos. Amén, en tu santo templo, tu espíritu santo me protege, oh glorioso San Benito. Que cubras mi vida como la luz del día, me protejas con tu santa presencia y me concedas coraje para resistir todas las tentaciones del mal y toda influencia negativa. Que el todopoderoso huracán me guíe y me proteja ahora y siempre, a partir de hoy. Soy protegido por el glorioso San Benito, el gran santo protector, eterno, poderoso y valiente. Oh San Benito Abad, con un corazón lleno de gratitud y devoción, te alabamos y te bendecimos en este momento. Reconocemos tu poderosa intercesión y tus innumerables dones que has derramado sobre nosotros. Damos gracias, glorioso San Benito, por tu ejemplo de virtud y santidad, por habernos mostrado el camino hacia la luz y la verdad. Agradecemos tu valentía al resistir las tentaciones del mal y elegir la senda de la rectitud. Te damos gracias, oh protector contra el mal, por ser nuestro refugio en momentos de adversidad, por desatar las ataduras que nos mantenían prisioneros del pecado y por liberarnos de la influencia negativa que acechaba nuestras vidas. En tu nombre, oh San Benito, expresamos nuestra profunda gratitud por tu ayuda constante, por haber hecho caer por tierra los planes del enemigo y por habernos concedido la gracia de experimentar la verdadera libertad en Cristo. Agradecemos por tu amorosa protección sobre nuestros hogares y nuestras familias, por habernos guiado por el camino de la virtud y la paz. Tu poderosa intercesión ha sido un escudo protector que nos ha librado de todo mal y adversidad. En este momento, queremos expresar nuestra gratitud personal por las bendiciones que hemos recibido a través de tu intercesión. Mencionar aquí en la caja de comentarios, las bendiciones específicas por las que estás agradecido. Oh San Benito Abad, te pedimos que continúes velando por nosotros y guiándonos por el sendero de la gracia y la bondad. Con humildes corazones, te agradecemos por tu inquebrantable apoyo y amor, que tu luz y tu protección sigan iluminando nuestras vidas y que podamos vivir en conformidad con la voluntad divina. Te rendimos honor y gloria por siempre. Amén. Atención a todos los amantes de contenido poderoso y transformador. Tenemos una invitación especial que no querrás perderte. Bienvenidos a Oración Eficaz de hoy, el canal de la transformación y el conocimiento. Sabemos que valoras el contenido de calidad que ofrecemos y que quieres ser parte de nuestra comunidad VIP. Y tenemos una emocionante noticia para ti. ¿Quieres acceder a beneficios exclusivos, contenido premium y apoyar el crecimiento continuo de este canal? Entonces te invitamos a convertirte en un miembro VIP de Oración Eficaz de hoy. Al unirte como miembro VIP, no solo estarás respaldando el mantenimiento y el crecimiento de este canal, sino que también obtendrás acceso a una serie de ventajas exclusivas que harán que tu experiencia sea aún más enriquecedora. Que Dios te bendiga mucho más por pensar en nosotros. Amén. 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 Amén.